Y llegamos a la última lección de nuestro módulo 4 y vamos a acabar nuestro recorrido por la literatura fallera hablando del teatro y las fallas, que también tiene una relación muy íntima desde su mismo origen. Pensad que algunas fallas del siglo XIX, de hecho era como el modelo dominante, eran literalmente fallas escenario, es decir, eran unos ninots, unos muñecos representando una escena. Se puede decir que eran como escenas congeladas de un sainete inexistente. Por eso sainetes como la falla de Saint-Joseph, de Eduard Escalante, las van a tomar como tema y realmente además los escritores de gibrets de falla, de explicaciones y relaciones, son, como os dije, muchas veces los mismos que escriben sainetes en los teatros populares de la época. Además, el teatro, como la poesía, se va a incorporar al ritual de las presentaciones falleras, es decir, a lo largo del siglo XX una presentación de fallera mayor típica incluye una obrita de teatro que se llama A Propósit, que está relacionada más o menos con la personalidad de la fallera mayor, y después la exaltación, que es donde se incorpora un discurso retórico y o un poema. Eso hace que a lo largo del siglo XX sea ya muy habitual que muchas fallas en distintas ciudades del país valenciano tengan grupos de teatro. Además, no olvidéis tampoco el gran componente escénico que tienen muchos eventos falleros. Por ejemplo, la cabalgata del Fogg, que tiene su origen en los años 30, tiene mucho de performance de teatro de calle. En esta foto podéis ver una falla escenario de las que os hablaba antes. ¿Veis? En este caso, además, representa una falla del siglo XIX, representa una partida de dominó. Y si estáis distraídos podéis pensar que las personas que están jugando al dominó sobre el escenario son actores, en lugar de ser lo que son, ninots de falla. Y esta foto es bien curiosa porque es de los años 40, es exactamente de 1944. Y como podéis ver, hasta bien entrado el siglo XX, podemos encontrar estas fallas que son parientes cercanas del teatro. Esa extensión, esa generalización de las prácticas escénicas en las fallas, van a dar lugar también a institucionalizaciones vinculadas a las redes asociativas que conocimos en el módulo anterior. En el año 1973, una falla de la ciudad de Valencia inició un concurso de teatro que, después de diversas polémicas, acabaría siendo organizado por Junta Central Fallera, que reclamaba el monopolio de la organización de eventos colectivos en este momento. Así nace el concurso de teatro de la Junta Central Fallera, que sigue activo en la actualidad y, por ejemplo, en el año 2017, representó nada menos que 75 montajes diferentes. Algunos designetes de obras cortas, pero otros de obras largas. Algunos originales y otras adaptaciones o montajes de obras preexistentes. También quería deciros, y es importante, que esto no es único. Es decir, otras ciudades también celebran sus propios certámenes, sus propias muestras o concursos de teatro y, otra vez, os traigo el ejemplo de Gandía y su mostra de teatre Ligorio Ferrer, que es realmente prestigiosa y que tiene un nivel medio altísimo. Por lo tanto, y esta es la idea que quería transmitiros en esta lección, las fallas son también una red muy, muy, muy extensa y muy compleja de teatro amateur. Por lo tanto, creo que a estas alturas lo tendréis ya muy claro. Las fallas son una fiesta total. Es decir, no sólo son algo que organiza unas fiestas en marzo, sino que se convierten en generadoras de productos culturales muy diversos y son también asociaciones dinamizadoras de cultura en las ciudades donde tienen su sede. Acabamos con un repaso a imágenes del teatro fallero. Aquí tenemos una representación infantil de los años 50 en una obra que, como veis, debía de ser muy divertida y debía de hablar de estudiantes no muy buenos. Aquí tenemos una imagen de una representación teatral del último concurso de teatro de Junta Central Fallera. Aquí tenemos el cartel anunciador de la mostra de teatre Ligorio Ferrer de Gandía. Y quería acabar con esta imagen que, aparte de que estoy yo mismo, que ahora me estaréis viendo doble en vuestra pantalla, era una mesa redonda precisamente sobre el teatro y las fallas que se celebró en esta Universidad de Valencia. Y ahí podéis ver a Hernán Mir, que es un autor teatral fallero. Podéis ver a Amparo Sospedra, que es una actriz también del circuito fallero. Y Paco Pellicer es artista fallero, pero también, y por eso estaba en esta mesa, es escenógrafo. Por lo tanto, las fallas son de verdad creadoras de teatro. Muchísimas gracias. Amparo Sospedra Gracias.